Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Senran Cabraño Link Y el día de hoy, como estarán viendo en el título, vamos a gastarnos todas las piedras para poder conseguir a la hermosísima Hikage LR, ¿vale? Vamos a ir directamente al apartado de Summon Es que están muy guapas, es que están muy guapas, así que no les hago perder más tiempo, vamos a comenzar Ya saben que por cada 3 multivocaciones vamos a recibir una cuarta totalmente gratis, qué pena Así que dicho de estar así, comenzamos, ¿vale? No les hago perder más tiempo, tengo muchísimas ganas de gastarme las piedras Por favor, pido, me di cuenta en una imagen que pusieron por la CuaPP Que salieron las dos LRs en una misma multi, lo cual me da mucha envidia, la verdad Porque me encantaría que me pasara a mí, pero bueno, primera multi, un poquito caca, he de admitirlo A ver, no creo que vaya a salir nada espectacular, igualmente las vamos a ir dejando Y las intento pasar pues lo más rápido posible para seguir tirando y gastando piedritas Así que si no hay Lunarco Iris, las vamos a ir pasando Yo les digo que tenemos piedras para un buen rato O sea, pues no sé cuánto vaya a durar el video usualmente No sé, son 8 minutos, 5 minutos, alguna cosa así, gastando piedras Pero claro, es que esta vez son 500 piedras Son 500 piedras, de verdad He sacado toda la historia, absolutamente toda la historia En todas las dificultades para poder sumonear a este banner e intentar conseguir a la hermosísima GKGLR Bueno, por el momento una multi, bastante normal, las típicas Así que tampoco podemos pedir más Siguiente multi, ahora sí Ahora sí, solo nos quedan 450 piedras Creo que serían en total, si cada full rotación son 4 multis con la gratuita Son 12 multis Así que espero que en 12 multis Por lo menos haya una bendita pantera del arcoiris No me jodas juego, no me jodas Por favor te lo pido, a ver que no es necesario que haya una pantera del arcoiris para que salga No es necesario Pero por lo menos así confirmamos que nos puede llegar a salir alguna de esas Así que esto igualmente es máscara cambiada Así que tiene toda la pinta de que es una persona en traje de baño Así que vamos a irla pasando rápido Porque no me interesa mucho, no me interesa mucho Ya os digo, si es posible conseguir a Hikage y a Yosakura O las dos prácticamente Pues es la idea, es la idea Vale, una Haruka que tampoco nos interesa mucho Obviamente por ahí se ve Hikage Y se ve muy guapa Pero no es lo que estamos buscando Tercera multi Venga, vamos para allá, por favor A ver, estamos calentando motores hasta el momento El juego puede decir Este tiene un par de piedras Vamos a hacer gastarle un poquito más de lo normal Pero por favor lo peor que salga una pantera del arcoiris No me jodas Es que esto es muy doloroso De verdad He visto a muchas personas con mucha suerte He visto a muchas personas con mucha suerte El juego, por favor te lo pido Me gasté todo lo de la bendita historia A ver, aún me faltan Lo que serían los eventos de despertar Algunos limit breaks y todo esto Que es que ya no me dio tiempo O sea, estuve 8 horas Después de que subió el video De lo de las personajes LR 8 horas seguidas Hasta me vi una temporada Bueno, sí, una temporada entera de Netflix De una serie coreana No sé cómo se llama ahora mismo Es algo de una agua extraña en la luna Está bastante bien O sea, me gustó bastante Si alguien quiere ver alguna serie Por Netflix Habría esa serie que no sé cómo se llama Pero es coreana Parece El prota, digamos, el capitán del escuadrón Digámoslo del equipo Es el de Tren Tubuzán ¿Sabes? El de los zombies Y está bastante bien Así que la recomiendo mucho Entonces ya lo digo Me la vi entera Me la vi entera Mientras farmeaba el modo historia Así que espero que por lo menos Tenga algún tipo de recompensa ¿Sabes? Yo qué sé ¿Alguna festival? Por lo menos Juego Es que esto es una mierda Es que esto Mira Me río para no llorar Me río para no llorar Porque ya haber gastado 150 piedras Y no haber tenido Ni una festival Ni una pantalla de arco iris Es un poco doloroso ¿Sabes? Pero bueno Por aquí tendríamos la gratuita Espero que por lo menos Estas multis gratis Me salven la vida Por favor, lo pido Por favor Es que no me lo creo No me lo creo Tengo fe Tengo fe en que me va a salir Así que Por el momento Vamos bien ¿Esta podría ser un skip En toda regla? Sí Voy a hacerlo También Porque es que no hay nada Nada que yo vaya a decir Bueno, bueno Es que aquí va a salir Algo espectacular Mira Y salieron dos tarjetas SSR Tras del hecho Pero bueno Es lo que hay Primera full rotación Una mierda Hay que admitir La primera full rotación Ha sido una mierda Vamos a comenzar Con la segunda full rotación Vamos para allá Pido pantallas arcoiris Por favor Pantallas arcoiris Es lo que necesitamos Ahora mismo Pantallas arcoiris ¿Vale? Así que venga Demórate todo lo que quieras Mira Demórate 20 minutos Si quieres Cargando la multi Si me vas a dar Una pantalla arcoiris Así que venga Dámela 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 Respira Respira Porque si no Me puede dar un paro cardíaco Ahora mismo Es que Es que aquí no sale nada Es que no sale nada Voy a pasarla rápido Porque bueno Ya que me estoy gastando Las piedras Por lo menos Vamos viendo Que me va saliendo Pero Uy 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 No se que decir Es que estoy bastante Bueno no estoy nervioso Hoy no estoy nervioso Voy a decir que como He farmeado bastantes piedras Tengo fe En que me van a salir Las LRs Empezamos con una Katsuragi Que no se si es festival Porque tiene toda la pinta Puede ser una Shinobi Tenshin Yo creo Por el traje Pero no estoy muy seguro No está nada mal No está nada mal Me gusta Me gusta Salud de ataque Más 20% Para el estilo Flash Y el estilo Jin No está nada mal Ya la subiré obviamente Porque me pueden ir Bastante bien Para el equipo De Icaruga LR Así que no está nada mal Bueno primera multi No está mal No es pantalla de arcoiris Pero por lo menos Tengo entendido Que es Shinobi Tenshin O por lo menos Festival nuevo Así que me gusta Por lo menos para mi cuenta Segunda multi Pantalla de arcoiris Por favor Dame una pantalla de arcoiris Dame una Dame una pantalla de arcoiris Juego Es que de verdad Es que Que puñetazo se ganaría Ahora mismo el celular Es que de verdad Es que no me lo creo No se Saca Saca rayitos Saca dragones Saca algo Que me garantice Por lo menos Un LR Por favor te lo pido Por favor te lo pido Juego No seas así No seas así Voy pasando esto rápido Porque es solo una Máscara cambiada Y usualmente Con mi experiencia En Sumos De este juego Puedo decir con certeza Sin miedo a equivocarme Que va a ser Una chica en traje de baño Así que como es chica En traje de baño Tampoco me interesa mucho A ver cuál es la que sale A ver si es un dupe interesante Oye mira Pues no es Pues no es la chica En traje de baño No está mal No sé si la tengo Creo que sí Pero si no la tengo Me vendría bien Por colección Bueno ya la tengo Un dupe más Última multi Bueno no Penúltima multi De la segunda Full rotación No tenemos por el momento Ni una sola Pantera arcoiris Juego por favor Te lo pido Compórtate un poquito Que son muchas piedras Son demasiadas Es que no me lo creo Es que no me lo creo No me lo creo Vamos a tirarla Vamos a tirarla Muchas capas negras O sea que Bueno por lo menos De un arcoiris Vamos a ver si es posible Y salen dos tarjetas SSR Y sale algún otro festival O algo Mira Es que Aquí yo ya no voy a decir Dame por lo menos Alguna promocionada No Tienes que darme una LR Son 500 piedras Es que no son 150 Son 200 Son 500 Y me jode mucho Que ya llevemos Prácticamente dos Full rotaciones Y no habrá salido Hasta el momento Ni la primera Pantera arcoiris Y me estoy empezando A mosquear un poco Homura Bueno Creo que me faltó Un dupe para Rainbow No Dos dupes creo Para Rainbow Sin más Ni siquiera la he subido Ni siquiera la he subido Multi gratuita De la segunda Full rotación Por favor Dios del gacha Hikage Por favor te lo pido Por favor te lo pido Mira si después De esta multi No sale Pantera arcoiris Voy me cambió el nombre Lo prometo Voy me cambió el nombre De la cuenta Hikage Para ver si nos da Los poderes La suerte De que nos salga Vamos para allá Dame una multi arcoiris Una multi arcoiris Una pantera arcoiris Es que ya no se ni hablar Quiero darle esquiva A esta mierda Es que Bueno Muchas capas doradas Ojo cuidado Muchas capas doradas Algunas se puede transformar Si Lo suele hacer No No lo suele hacer Pero Vamos a irlas pasando Por si de pronto sale Uy 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 Por si de pronto sale Más de una SSR Que es el caso Una Hanabi Festival Que no es parecida A la que yo ya tengo Porque la que yo tengo Es Stiloken Por lo cual esta debe ser Shinobi Tenshin Así que bueno No está mal No está mal Pero no es lo que quiero Juego No es lo que estoy buscando Eh Ushimaru Oh no 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 ¿Cómo se llamaba esta? Ya no me acuerdo Ushimaru ¿No? Ostras Disculpadme de verdad El tema del nombre Pero creo que esta ya la tengo Si no estoy mal Sería un dupe O eso o es nada No estoy muy seguro A ver Esta multi no está mal Aquí cuando las cosas Hay que decirlas Se dicen Esta multi no está mal Porque creo que son Festival las dos primeras Pero 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 Eh No es lo que estoy buscando Es que no es lo que estoy buscando ¿Vale? Me gustaría La CLR ¿Vale? La CLR Juego Ten eso en cuenta Entonces Como vemos Que se está complicando un poco Vamos a cambiarnos el nombre Venga Vamos a cambiarnos el nombre Es que esto no puede ser posible Es que esto no puede ser posible De verdad A ver Hikage Por favor Por favor Dime Que cambiarme el nombre Me da la suerte Por favor Te lo pido Dime Que cambiarme el nombre Me da la suerte Vamos a volver A la parte de eso ¿Vale? Nos queda Una full rotación Y una multi suelta ¿Vale? Voy a hacer lo que siempre hago En el Dokkan Que es Seleccionar al personaje Ponerle al máximo Y tocarla un poco ¿Vale? Vamos a tocarla un poco Hikage Porque necesitamos que nos salga Hikage LR Después de haberla tocada un poco Simplemente nos salimos Y volvemos a tirar Así que venga Cuatro Quedan cinco multis Quedan cinco multis Así que por favor Pide una pantalla arco iris Juego Una pantalla arco iris Para yo decir Vale, vale, vale Aquí hay algo Me puede llegar a tocar O Yoshakura O Hikage O por lo menos Alguna de las promocionadas Pero es que aquí te joden Te joden muchísimo Porque no sabes Que te va a salir A ver que si me sale aquí Sería aún más espectacular De admitirlo Pero prefiero Una pantalla arco iris Venga Vamos a seguirlo pasando Que esto Esto no tiene muy buena pinta Esto no tiene muy buena pinta De verdad Última A ver ¿Qué es? Bueno Y me sale esto Es que no lo voy ni a comentar No lo voy ni a comentar Segunda multi Vamos para Bueno Segunda de esta Digámoslo segunda parte ¿Sabes? Porque claro Esto ya no es segunda multi Ni porque le pagues Pantara arco iris Por favor Pantara arco iris Por favor Pantara arco iris Me cago En este puto juego De verdad Lo estoy diciendo muy en serio No me lo puedo creer Que me gasté Me saqué Toda la pinche historia En todas las dificultades Para que no me den Ni una sola pantalla arco iris Es que me lo pela Es que esto Es que le daría un skip Es que esto es una mierda Es que de verdad Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer Voy pasándolo rápido Es que ya no me No me apetece Ni decir nada Acerca de De esta pésima actuación De este banner Y me jode mucho Porque es que Por twitter Y por la cual He visto gente Que están teniendo Una suerte Que te cagas En las bragas Sabes Que les están saliendo Las personajes Como pan caliente Por favor Dime que sales aquí Dime que sales aquí Mira Yumi No me interesas Así te lo digo De frente No me interesas Para nada Vale Me quedan tres multis Vale Vamos a terminar La tercera Y última full rotación Y me quedaría Para una multi más Entonces Por favor Lo pido Tres multis quedan Una, dos Sí Tres multis quedan Por favor Te pido Que mínimo Me des una pantalla Arcoiris No puede ser Puedo terminar El video Sin hablar Porque prefiero Quedarme callado A insultar Algo que amo Lo digo Muy en serio A ver Que sale aquí Nada Por el momento Esto es una Puta broma No me lo creo A ver La La garantizada Y me sale Esta mierda Y me sale Esta mierda Me cago en todo Es que Es que me quedan Dos multis No me jodas Por favor Es que Es que Por favor Solo puedo pedir El favor De que el juego Si es tan amable Me regale Una pantalla Arcoiris No puede ser Tan difícil No puede ser Tan difícil Venga Esta es la Gratuita Para 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 Pinche Tercera Full rotación Me cago en todo Venga por favor Dame una pantalla Arcoiris Dame una pantalla Arcoiris Dame una pantalla Arcoiris Me la pela Me la pela La luna Me la pela Eh Bueno Pues bueno Pues bueno Es lo que hay Creo que jamás Me habían metido Tal violación Anal Nunca Es que nunca En todos los pinches Juegos gacha Que he jugado en mi vida Nunca Jamás Jamás Nunca Última multe Juego por favor Última multe No me has dado Ni una sola Pantalla Arcoiris En 500 piedras Porque prácticamente Las multis gratuitas Las contaría Como otras piedras Por favor Es la última No tengo más Puedo sacar más Sí Pero no sé Si se justifica Sacar más Para seguir tirando Pues nada Le voy a dar skip Yo lo siento mucho Pero Paso Ya paso Eh Es que Es que me la pela Totalmente Es que Me la pela Unos niveles Increíbles No garantizo Seguir tirando ¿Sabes? Que me encantaría Sí Es que es lo más apropiado Seguramente no Eh Nada Yo dejo el video Por acá Eh Espero que todos ustedes Tengan muchísima Pero muchísima Más suerte Que yo de verdad Lo digo Pero nada Es lo que hay Es lo que hay Esto es de suerte Y Y es una mierda Y es una mierda Así que nada Dejo el video por acá Un salito para todos Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!